Tu instinto, Jorge. Ah, pero partido. Está perdiendo Nacional 1 a 0 en 43 y tiene un lindo tiro libre para que caiga al área. Claro, Zavala también podría, o Federico Martínez, animarse a sorprender con un tiro al arco. Pareciera a esta altura más peligroso tirar un centro. Insisto, es a unos 6 metros del área. Es como para un diestro, volcadito acá a la izquierda, cerca del vértice, pero más centrado. A ver, Zavala, solo él frente a la pelota, se desentendió Federico, que queda atrás de la barrera y habilitado. Como para un pase profundo, ¿eh? No harán la misma bobita de hoy. Ahí va, Zavala. Centro al segundo, palo, cabezazo, gol. El colo. Gol. Gol. De Nacional. Damián, desde el banco, para ir bien arriba y meter el coco. ¿Quién le iba a decir que Damián iba a entrar para anotar? Venía a dar una mano, hacer refresco en la mitad de la cancha, poner marca y tal vez algo de fútbol. Pero entró y metió un gol de cabeza que vale oro. De momento y seguramente, el gol de tu vida, pibe, por Copa Libertadores de América. Parecía el colo Ramírez por como ganaba en las alturas. Era Damián y que con parietal derecho la cruzó, después de muy buen centro de Zavala de tiro libre. Y en la pelota quieta. No de penal al final, pero en la pelota quieta Nacional encuentra el empate. Damián y de cabeza. Sí, Nacional 1, Inter 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Todo perfecto, ¿no? Perfecto el centro de Zavala. Muy buen centro. Y perfecto el cabezazo de Damián. No es que le pegue la pelota a la cabeza. Va a buscar, mete, pero con mucha fuerza. Coloca la pelota para dar al Nacional este gol que prácticamente lo deja en la segunda fase de la Copa Libertadores. Un gol importantísimo el de este Damián. El primer gol en la carrera. El primer gol oficial de Bruno Damián. Y para el tricolor se levanta el parque amonestado. Treza se festejó como loco en el banco de suplentes de Nacional. Damián y el que llegó en plena pandemia. El que no hizo ni siquiera formativas. Que venía del fútbol universitario nacional. Ese es el que puso la cabeza para el 1 a 1. 6 minutos más vamos a jugar. Gracias. 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 Gracias.